En las diferentes jornadas socioculturales que realizamos en cada una de las comunidades de vivienda de interés prioritario en el departamento de Córdoba, realizamos procesos de lectura y escritura en donde van incluidos lineamientos conceptuales del proyecto Comunidades Arte, Biblioteca y Cultura. Algunas de las acciones que realizamos es lectura en voz alta. En lo que buscamos este año es fortalecer un lineamiento que es bien importante y es lineamiento de convivencia a partir de acuerdos sociales. A partir de la propuesta en escena del baile es que queremos fortalecer a la comunidad a través de la integración de las tres etapas porque finalmente la gloria es una y ese es el mensaje que queremos dar a la comunidad, de que se integren, de que se conozcan y que a partir de esos encuentros se fortalezca el tejido social de la comunidad. Yo desde pequeño aprendí con mi abuelo, que mi abuelo era pescador y mi papá me enseñaron a tejer y a pescar en la ciénaga. Y con eso ha obtenido el sustento de mis hijos, pero ya en la ciénaga no se consigue nada. Ahora ya los gobiernos dio una casita por acá, entonces ahora estamos cosiendo una malla con toda la comunidad de Portal de Adriano. Desde el enfoque psicosocial estamos trabajando primero que las actividades que estamos desarrollando en las comunidades no vayan a revistilizar a las personas, a las víctimas especialmente. Estamos trabajando que estas actividades sean unas actividades como claras, unas actividades sencillas. El lenguaje que nosotros utilicemos como facilitadores, cada uno de los facilitadores, sean un lenguaje claro, sobre todo el respeto hacia la comunidad. ¡Gracias!